Que es cuando yo estaba escribiendo una nueva colección de poemas que se iban a llamar Tarot. Porque en esa época muchas veces me ha gustado apoyarme en estructuras ya hechas, ¿no? Y el Tarot era una estructura que se prestaba muchísimo para escribir, para hacer una versión propia sobre cada carta del Tarot. En esa época andaba yo me metido en cosas esotéricas, astrología, Tarot, que es una cosa que mi generación rescatamos bastante, ¿no? Y este era una serie de 22 poemas, de los cuales quedaron cuatro porque se perdieron, me robaron el bolso, un bolso de cuero, de esos que se usaba en la época, donde tenía todos mis poemas que estaba corrigiendo. Estos eran los cuatro que estaban ya listos y tenía 15 poemas más en el bolso que me robaron. Y ya no tuve verdaderamente coraje para reconstruir los 15 que me faltaban. A este, quedaron lo que quedaron. Y es un pequeño grupito de poemas dentro de mi obra que se llama Enfeto Tarot. Uno de ellos, este, 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 se llama este, Rueda de la Fortuna, y corresponde a la carta Rueda de la Fortuna en el Tarot. Rueda de la Fortuna, rueda las R sobre la bóveda celeste, gorgotea. No hay buzo que la alcance, que toque con los dedos una G en índigo, una Z en cristal, una sospecha de ajo, un puñado de viento en las colinas. Vuelan tus iniciales, RH. Perdi de un pajar, di dónde podrá hallarla, en el Totoral, cuántas vueltas quieres, dos. Tres monos se orientan en el orden del ejido, uno se oculta de la cúspide y del vértigo, avanzará envuelto una sábana. Lino, sociedad anónima. Dios, una voz en la calle, Dios, mi marido, el eco de su voz supone un laberinto. Cada voz un llamado, cada eco su voz, terza codernadía, negro el trece, rojo el diecisiete, huyente la ausencia, periodicidad del decimal de pi. Oh, lesbia, no me arrojes afuera, hay un punto sordo en la ciudad, carrefour del odión, ahí muere la voz, no alcanza el eco, un laberinto con muro de silencio. Divisiones y sumas infinitas sobre la empalizada de la Rue Saint-Jacques, las órdenes cifradas de un loco para llegar a Compostela, siguiendo la línea de puntos. Fobour Saint-Jacques, Rue de la Tombe Soir, ha caído un gigante, sus rodillas sitúan Esquadre, Ferouche, Croissant. El mono cuatro, aguarda su momento, oh, ma'ara, cae asesinado, Didami juega con los brazos en alto, ya no está aquí, ha partido, es la sombra de una sombra, camino de Emmaus. No son tres, sino cuatro, monseñor, je vais a bar la podre d'Artagnan, silba una tonada de viejos, olvida, olvida, está fuera del alcance de tu mano. Su mano cuadra el círculo, rosa sin derrumbarlos los números fugitivos de pi. La letra con sangre entra, el cuerpo la disuelve, la salsa arde, aproxímate y tus dedos tocarán el llamado. Nacerá una hija y la llamarás Miranda. Y bien, este, eh, regresé al Perú en el año 83, después de 15 años de vivir en Europa. Este, un poco antes de regresar, escribí este, un largo poema, llamado Nudo Romeo, que no leeré porque, este, porque es justamente demasiado largo, pero quisiera, este, leer el epígrafe que lleva, que es un epígrafe de Aristóteles, que dice, un hombre vaga durante numerosos años, fuera de su patria, estrechamente vigilado, por poseído y solo. Y llegando aquí al Perú, uno de los últimos poemas que escribí fue un poema de circunstancias, un poco, en realidad, por mi relación con la pintura, que siempre ha sido muy viva, siempre ha estado muy interesado en el mundo de las artes plásticas, incluso he presentado, eh, tengo algunos poemas de circunstancias, justamente, que son presentaciones de catálogo, de exposición, de pintura, una, uno de ellos, el primero que hice, se llama Cuatro Proposiciones para Marc Reitman, Marc Reitman es una pintura alemán, amigo mío, aquí presenté en el Museo de Pompidou, justamente, de París, con, a través de este poema, ¿no es verdad? Y este, también tengo otro que se llama Es vos, en un retrato de Germán Brown, que también fue, formó parte de su catálogo, y, el que es el último escrito, que se llama Para Llegar a Nazca, que también figuró en el catálogo de un gran pintor y escultor peruano, que se llama Emilio Rodríguez Larraín, voy a leer Para Llegar a Nazca. Uno. Imagínate una especie de bulldozer amarillo, en el mercado central, empujando una inmensa masa de basura, como una ola contra un muro. Imagínate una chiquilla preciosa, la falda al viento, aquí hay unas mujeres, algo así como una veluchola, que en lugar de emerger de la espuma del mar, emergía de la basura, con el pelo mojado. Fue una visión tan fuerte que anduve varios meses, vagando por la costa, antes de hierla, y cuando la miraba, fascinado, casi me roban el carro. Tercer mundo. Una epifanía con ampoles, un teorema con narcos. Aquí, la regla áurea da proporción de catástrofe al desastre. Si sumas las cifras posteriores a las anteriores, tomando como punto de partida el uno, vas a ver cómo se ordena el mundo, la carta 21 del tarot, y una mujer desnuda viene a ti, rodeada y guernada de basura. Un manojo de luz en cada mano. ¡Oh, te he esperado tanto! ¡Yangas! Las percepciones hablan, y no solamente hablan, sino que me he pasado dos años esperando que hablen. Es más corto que esperar el correo de Nueva York, París o Berlín, para saber cuál es la onda. ¿Eh? Y la escultura que enterraste en el mar Cabo Creus Afrodisium ha florecido ya, florecerá antes del fin del mundo. Pero, el misterio labrado por el mar se hará visible. Los perros del océano se frotan el pellejo en las aristas del templo cúbico que yace bajo setenta brazas de agua. Sagrado, porque no está a la venta. Tres. Una ciudad alimenta a su hombre con aristas, visiones y desechos. Trabaja como la propia naturaleza, como el viento le llueve sobre el techo. He dejado unos cuadros sobre el techo y produce accidentes. Tiene algo de profundamente femenino. Al fondo, el coño de oro, esa escultura que parece una escuadra, abre las piernas como una máquina deseante. ¿Qué es? ¿El eco de una conversación en cada qués jugando una partida de ajedrez? Cuando tenga sus reglas, serán en oro puro. Cuatro. En el departamento pelado y solitario hay una luz de fondo de verano. y sobre el muro, es que expresar espontáneamente, solo lo hace, en virtud de una espontaneidad superior, toda penetrada de reflexión. Cinco. La camioneta ronroné entre el polvo, por centícima vez, Lima, Paracas, Lima, hendiendo los deciotos teocráticos. Barro y quincha, los sacerdotes arquitectos, con un grasitio obsceno a las espaldas. No hay nada más arrecho que chanchán, todita en barro, es la materia del país, o al menos de la costa. Ese coño emplumado, lo hice con los plumeros de polvos azules, un pubis prehispánico, en adobes y plumas. Cuando introducíamos los mangos en el barro, ya no podíamos más de puro armados. Stop. Seis. El viento. ¿Ordena? ¿Desordena? ¿Las dunas? ¿Cuáles dunas? ¿Ves? La idea es una inmensa escultura de once veces once columnas, formando un cuadrilátero en la arena. Nada más. Ahí creo que se me gustaría vivir. Solo que me tomarían por un loco, obstinado, ascético, tipo María Reiche. Pero no hay nada más loco, obstinado, ascético, que este desierto. ¿Ves? Se hizo order el cuerpo de una mujer en las arenas y un hombre avanzó hacia la boca del desierto. ¡Oye! ¿Dónde estás yendo? ¡Oye! ¡Oye! Este es el último poema que he publicado en este... en general, ¿no? El último poema editado. Este... estoy actualmente elaborando un... un nuevo poema, probablemente. Este... no es fácil saber cuándo, es que... una percepción, una... una impresión, una emoción se va a convertir en poema. Uno a veces toma solo simplemente notas y espera que lleguen tiempos propicios para escribir la poesía. Es decir, la poesía requiere, demanda, creo yo, no solamente en mi caso, en el caso de muchos poetas que conozco, este... un tiempo, una disponibilidad, tiempo libre. Es... porque cuando la poesía llega y uno tiene que inscribirla, toma demasiado tiempo, absorbe toda la vida de uno, de manera que uno señale el proceso de otro tipo de cosas. Debe en realidad someterse a la regla del poema y escribirlo. Tengo este... este poema que he comenzado a trabajar que tiene que ver, tendrá... su tenor general tendrá que ver pues con la vida y la muerte, como casi todos los poemas que uno escribe por último, que... que es una... que se me ocurrió justamente fue cuando murió mi madre hace unos pocos años en el año 85, momento mismo que mi hija estaba por nacer. Es decir, había un... un río que moría y otro que nacía y creo que este... que eso es el tema de mi próximo poema. Eso es todo. Tengo 37 años. Me llamo Rodolfo y Mostrosa y soy peruano. Gracias.